Bueno pues a todos chavales, soy Qs, bienvenidos de vuelta al canal, hoy vemos un nuevo vídeo de War Tales El día de hoy, lo primero que vamos a hacer va a ser intentar curar a estos tres que tenemos ahí un poco tocaditos Creo que no puedo hacer nada, así, hostia, cinco medicinas, tú Vale, perfecto Vale, vale, perfecto, pues mira, vamos a curar a esta gente Vale, y el día de hoy, ahora sí que sí, ¿qué vamos a hacer el día de hoy chicos? Vale, tenemos aquí esta misión, asesinar tropa de Maranet Tenemos... wow, me ha asustado Tenemos esta de aquí y me estoy a los alrededores del campamento Esto es de misión de aquí, entonces, podríamos ir a hacer eso chicos Y de hecho yo creo que es lo que vamos a hacer Vamos a intentar coger alguna misión más Simplemente pues, oye Para ver si... Si hay algo por ahí, vamos a ver Aquí es que si no me equivoco Bueno, ahí hay que hacer algo, no sé el que hay que hacer exactamente Pero bueno, ya lo veremos, lo que hay que hacer Vamos a ir aquí Vale Pues aquí no hay misiones interesantes Vale, pues nada chicos Vamos para allá Vamos a intentar avanzar hoy O por lo menos... Sí, vamos a intentar avanzar hoy lo suficiente Para hacer, por lo menos Llegar al 60 y después, oye Vamos a intentar Porque creo que aquí tenemos Misiones ¿Sabes? Vale, aquí tenemos que ir Porque son los que salvamos de aquí Tenemos que ir aquí Y después tenemos que ir a... Aquí Vale O sea, me gustaría completarlo hoy Porque sí que es verdad que llevamos mucho tiempo estancados aquí en Vertruce Y quiero cambiar ya al otro condado Que es el condado de Arces Como veis aquí ya tenemos misiones Porque ya hemos estado Pero no tenemos... Bueno, tenemos un 25% De hecho Vale Algo hemos hecho aquí Pero sí que es verdad que Es más fácil este de aquí Que este de aquí Así que lo que vamos a hacer Es esto de aquí Después nos vamos aquí Y después ya nos vamos para acá Vamos a intentar Hacer hoy En el episodio de hoy Pues... Lo máximo posible Evidentemente Y a ver si entre hoy Y el próximo Terminamos este... Este condado Porque la verdad es que ya va siendo hora Vale Ya recuerdo lo que hay que hacer aquí Ahí va Ya recuerdo lo que hay que hacer aquí Hay que... Esto es verdad que ya habíamos venido Pero estábamos tocaditos Y no podíamos... Completar la misión Pero como veis Aquí se están dando de hostias A ver... ¿A quién podemos ayudar? ¿A quién podemos ayudar? A los tres Pues hay que... Ir a por estos Evidentemente Porque estos son los que venían A atacarnos a nosotros Ya lo estoy recordando Vale Vamos a colocarnos Bien Vale Porque es lo más importante La colocación ¿A qué quieres que te diga? Hoy va La que acabo de preparar Vale Yo creo que... Vamos a ir aquí Vamos a intentar matar a este El primero Vale Se lleva una hostia Tú vas a ir aquí ¿Verdad? Eso es Tú vas a ir aquí Pega ahí Vamos a intentar tener A todos los... Los arqueros ocupados Este es arquero Este es arquero Es que además Los arqueros Como pegan en área Me joden Una barbaridad Vale Tú tienes que ir aquí Vale También me sirve Pero tendrías que haber ido Vale Yo qué sé Ha pegado Bueno En la vida Como ya sabéis Hay que hacer sacrificios Esta puerca Va a ser Uno de ellos Es que mira lo que pega ¡Bum! Pues es mejor que lo tanqueen estos Vale Vente Aquí Vale De momento Lo tengo todo Como quiero Ponte aquí Ahora vamos a hacer A utilizar Ovación Todos ganan Contraataque Vale 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 Mira Perfecto Y te vienes aquí Vale Bien Buen contraataque Buen contraataque Como otra hostia No pasa nada Vamos aquí Joder El área que tiene este tío Tú Ahí va No lo he pensado bien Si no podía haber pegado A los dos Y por lo menos Le quitaba todo el escudo Yo creo Contraataque Ahí está Tú vas a venir En la vida Hay que hacer Sacrificios Chicos Ya lo hemos dicho Vale Muerto Ahí está Ahí está El oso se queda con este Este vendrá aquí Ah no Vienes aquí A por la puerta Bueno Me sirve también Mira Vente aquí Vamos a acabar con este Este no quiero que entre en combate Evidentemente Vente aquí Hostias Eso no me ha gustado Mira Me quedan estos dos ¿No? Vente aquí Vale Contraataque Siguiente turno Muerto Vente aquí Ahí está Ahí está Vale Ponte aquí Nos la jugamos Perfecto Contraataque Contraataque Vale Vamos a empezar Ponemos esta aquí Matamos a este Golpecito Bien Sin armadura Bueno Queda uno Vamos aquí Un hostia Con este Y ahora Nos movemos Aquí Y hacemos un Barrido De estos Perfecto Y me voy a quedar Aquí Vamos a matar Vamos a matar A este Y nos quedamos aquí Vale 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 Hostia Ahora está Bastante más Sencilla Esta pelea Que la última Vez Chicos Vente aquí Porque es que creo Que hasta le puedo Matar Porque ahora Hacemos así Vente aquí Lo vamos a poner aquí Detrás No quiero que se salgan Que se salgan de combate Estos dos Puede ser que El hija que le muera Pero Vale Tenemos Oh mira Vamos aquí Han salido de combate Pero no pasa nada No pasa nada Porque soy Bastante inteligente Perfecto 24 Creo que se muere Pero bueno Vale Este le voy a poner A que se defienda Todo el rato Si que no ataque Porque es que La hostia que me pega Es que no me sale rentable Le quito uno de vida Y le Y me mete El ocho ¿Sabes? Tú pensabas Que ibas a atacar Pero me parece A mí que no Vale Podemos ir aquí Vale 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 Buen crítico Let's fucking go Vente aquí Y curame al puerco Tú estás jodido Ya lo sé yo Pero A veces en la vida Tenemos que aguantar Lo que no queremos aguantar Vale ¿Quién es el siguiente en atacar? Este Pues le vamos a meter aquí Un poquito de El que no puede morir Es este ¡Eh! Vaya hostia Vale Crítico Bien Vale 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 La verdad es que El oso pega ¿Eh? Defiéndete Porque te va a hacer falta Vale A ese está jodido ¿Eh? Realmente Este Hemos dicho Que nada Otro menos Quedan dos Hostia Pero es que Lo que aguantan Los celotes Cuidado con eso Porque es que Aguantan Una putísima Barbaridad Vente aquí Que aquí Quiero que no pegas a nadie Y lanzas Le quito uno de vida Pero ya es uno de vida Menos que lo tengo que quitar después Vale Bien Tú sí que vas a venir Para acá Vale Vamos a ir pegando Con estos No quedaban dos Lo que es más le hacen Son los jabalís En verdad Y los osos Ahí está 18 Ya han perdido la armadura Ahora ya pierden más vida Vale Vale Fuck Fuck Buah Menos mal Cabrón Menos mal Que se piren Que se piren a tomar por culo No hemos perdido A nadie Que Locura Bueno Me queda una medicina Solo Me pregunto Me pregunto por qué Estos hombres Estaban tan ansiosos Por encontrar ¿Por qué matar Por un simple tubérculo? Vale Ahora hay que ir para allá Vale Vale Vamos a descansar Vale Tengo esto Que no sé por qué No lo he aprendido Vale A ver Vale 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 Pagamos Evidentemente Vale Vale Eso que no se puede utilizar Ahí está Y a ver ¿Qué dices? Vale Voy a sac A moverle Voy a confiar Lo voy a meter ahí Rezando para que en el próximo descanso Diga Oh mira Me han desencadenado Tal Me voy a unir a ellos Vale Vale Vamos a Librar Ahí es Para Tengo Vale Ya tenemos que ir aquí Y Y la verdad Y la verdad es que después Ya no sé dónde tengo que ir Realmente ya no sé dónde ir Vale Por aquí Vale Vale Y que era viñedo de lo Así que vamos Campo a través No me interesa pegarme con bandidos La verdad No No hay necesidad No hay necesidad Compensa Toma Disfrutadla mientras voy al castillo Manténos alerta El negociante podría mandar a buscaros en cualquier momento Ok Es verdad Hay que ir aquí No podía aprovechar de hacer esto En verdad Vamos a aprovechar de hacer eso Ya que los tenemos Aquí en el castillo no hay nada que hacer Me extraña Igual ya luego No, no Te sale si lo has completado Me extraña que no haya nada Vale, vale Y aquí no he entrado No, no hay nada aquí Eso sí Vamos a pillar esto Que me hace falta Vale Ahora hay que ir para arriba Vale Esto es Bueno Vamos a ver qué es Ah, este es el que salvé No se puede hacer nada más Hostias Este no será el lobo El lobo puede que no sea muy grande Pero parece Haber comido más de la cuenta En demasiadas ocasiones Al lado del cuello Tiene una pequeña cap Chapa que dice Wolfie Vamos a capturarlo Vamos a capturarlo ¿Te volvives? Se murió No era mi intención Realmente Y tú no te escapes ¿Qué os impidió Que el prisionero Wanda No escapara Amigo Te he soltado Te he alimentado Oye Vale Aquí están los Que hay que matar Voy a coger eso Vale Va a ser batalla fácil Porque son nivel 4 Y encima debemos Hecho una emboscada Vale Mira Vamos a coger Vamos a ir Con este Aquí Le he movido Lo justo Para llegar Cuidado con el Pues que A veces juego bien Y esas cosas Buah Que pena no llegar En verdad Vamos con el oso Que pega más ¿Me pegas otra? No, no Vale Ponte aquí Vale Vale Ok Venga Venga Aquí Otro menos No es que Y rendir Todavía No No Bueno Con esto Le mato Ahí está Perfecto Armadura intermedia Vale Realmente Es tan bueno Lo que tengo Esto se lo estaba dejando Por el golpe crítico Esto es pesada Pues Cago en la puta Hombre Vamos a inspeccionar Esto Vale Y ahora teníamos que ir Aquí Vale De nivel Desbloqueado Más coronas Vale Vamos a vernos Con este Rosal Loop Me habló de tu descubrimiento Si no confiar en ella No quería una palabra De su historia Una sola planta Asfixiando a otras miles Hombres misteriosos Que siempre son semillas Están dispuestos a matar Para ocultar sus pechorías Debemos descubrir Para quién están trabajando Y arrancar este tubérculo De la tierra Y quiero que tomes la iniciativa Vale Para una potencia Que... Vale Pues ahora tenemos que ir Al pueblo Lo teníamos aquí al lado Creo que son tres las opciones De maleza Que tenemos que hacer Vale No hace falta vino ¿Para qué se puede buscar Para trabajar? Aquí es tu recompensa Vale Dicho esto Estoy preocupado Con la enfermedad de vinagre Está confiado En su truce En el momento Pero Imagina si se sepa En todo de Gusenburg Tendremos que Tendremos el pecho Sí Vamos a descansar aquí Así no gastamos comida Gastamos el doble De oro Pero No me interesa Ninguno Vale Ahora Vamos aquí Fabricar Poción de maleza Vale Necesito sal Necesito una cosa Diferente Tío Qué pesadilla ¿Cómo podemos vender Nada En este Tencho? De momento Muy bien De comida Así que Vale Salimos Vale Tenemos que ir Sí Son tres Vamos a ir aquí 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 Y aquí Sí Ha sido la que vamos para allá Paramos aquí Y recogemos la recompensa Me acuerdo Acabo de pasar por debajo De igual Uy Me he pasado Joder Qué tonto soy Vale Es aquí Esos Tres Tres ¿Es todo Que se queda De la tuber Si Digo Septimus La señora No Sería Estoy muy contento. Quiero bajar rápido la armadura. Es que se la bajan súper rápido los animales, tío. Vale. Vale. Hostia, voy a otro al lado. Vale, da igual, da igual, da igual. Vale. Vente aquí. Vale. Dispara este. Vente aquí. Vale. Perfecto. Apenas no tener contraataque, eh. La verdad. Había sido muy bomba ahí. Vale. 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 Por donde que llegue, eh. Vale, voy a pegar a estos dos. Oh, sí, llevo. Qué bien. Vale. Vale. Igual le he liado aquí, eh. No, pega este también, ¿no? Está crítico además Vale, ya me quedo yo con este Vale Entra aquí Otro menos, otro menos, otro menos Qué suerte que les pego a los dos justo, tío Vamos a perder a uno Desde aquí Bueno Contraataque, ¿no? ¿Qué es lo que me gusta? ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, chicos, creo que lo voy a dejar aquí Sí Lo voy a dejar aquí, llevamos alrededor de un poco menos de 50 minutos, mejor dicho Pero nos quedan tres batallas aquí O sea, estas dos batallas Y después esto de aquí Entonces yo creo que lo mejor es Dejarlo porque con esto ya Completamos el 80% Y el próximo día Bueno, el próximo día nos ponemos Con el 80% y hacemos la del 100 Así que nada, chavales Espero que os haya gustado De ser así, darle like favorito, suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!